Oye, tranquilo, es que estoy sacando a Joey Nande cantante otra vez para la calle, así que eso es importante Y me pidieron que hiciera un tema y tenía la decisión, hola, estaba con Rubén Blas Decisiones, ¿qué tema iba a hacer? Y dije, mira, tú sabes qué, Paquito, vamos a hacer un tema para homenajear a dos personas Uno, con quien tuve la oportunidad de trabajar, para quien pide un fuerte aplauso, porque el año nos ha dado bien duro El señor Larry Harlow Y otro, que lo tenemos en oración, se está estableciendo, Papá Dios es poderoso Las oraciones de todo el mundo salsero llegaron, me estoy refiriendo al eterno niño bonito Ismael Miranda Así que, me pidieron que hiciera esto, como a mí nunca me cantaron, las abuelitas mías no me cantaban nada No me cantaban eso de a dormir, a soñar, mi abuela me sentaba con un señor y me decía Cúcala, 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 y yo me dormía con esos números así bien sabrosos Así que, ah, Tito, nosotros nos criamos con la, no, no, era ese masacote que había Y después que estaba bien dormido me decía, ven va a cobrar muchacho Oye, quiero aprovechar por ahí, que está por ahí, está por ahí, está por ahí Un gran amigo que está calladito, para quien pido también un fuerte aplauso King de los Santos está por ahí, King de los Santos está por ahí Con su esposa, los grandes amigos de Colombia Así que, maestro, vamos allá, márquenlo, sabroso Se formó la rumba, se formó la rumba Todo el mundo contento está Y allá vienen los doneros Doneros, salmonistas Empiezo yo por cantar Bucaguancó, Venezuela Bucaguancó, Venezuela Somos uno a Panamá Y cuando voy a empezar Y cuando voy a empezar Ella canta en la viborita Viene uno y te trumpe Dicen que el señor sereno A mí me mata a dormir Señor sereno ¿Por qué me mata a dormir? ¿Por qué me mata, me mata? Si usted no, me mata a mí Señor sereno Señor sereno ¿Por qué me mata a dormir? Señor sereno, sereno, sereno Señor sereno Señor sereno ¿Por qué me mata a dormir? Ya yo tengo, ya yo tengo veintiuno Y usted no me mata a mí Señor sereno ¿Por qué me mata a dormir? Dicen, dicen que se vieron por Cali Oye, y también se vieron por Medellín Señor sereno ¿Por qué me mata a dormir? Sereno, 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 sereno Señor sereno Señor sereno ¿Por qué me mata a dormir? Paquito Junior, acóstame, rinco, blog Y cántale, mael, mirame, yo le canto a ti Señor sereno ¿Por qué me mata a dormir? Se montó sin madre, uera Oye, mira, no amanezco aquí Señor sereno ¿Por qué me mata a dormir? ¿Por qué me mata a dormir? Porque me mata a dormir останов' Señor sereno ¿Por qué me mata a dormir? Señor sereno ¿Por qué me mata a dormir? ¡Nos amanecemos! ¡Ale! ¡Nos amanecemos! ¡Vamos! ¡Oye, na' güey! ¡Alela! ¡Abra, niños! ¡Alela! ¡Señor sereno! ¿Por qué me van a dormir? ¡Tu amigo sereno! ¿Por qué me van a dormir? ¡Señor sereno! ¿Por qué me van a dormir? ¡Señor sereno! ¿Por qué me van a dormir? ¿Por qué me van a dormir? ¡Señor sereno! ¡Si usted no me va a dormir! ¡Señor sereno! ¿Por qué me van a dormir? ¡Dice que te vieron con la duqueza de la salsa! ¡Andaba por Medellín! ¡Señor sereno! ¡Por qué me van a dormir! ¡Que no, 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 no! ¡Que no, 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 no! ¡Que yo me quedo, yo me quedo aquí! ¡Señor sereno! ¡Por qué me van a dormir? ¡Eh, eh! ¿Por qué me van a dormir? ¡Si usted no me va a dormir! ¡Señor sereno! ¡Por qué me van a dormir? ¡Ahora yo tengo coro! ¡Esta gente me canta así! ¡Oye, señor sereno! ¡Por qué me van a dormir? Y con amor ya sabrosa, caballero Oye, mire, yo me quedo aquí Señor Celeno, voy a llevar para dormir ¿Por qué me vas a dormir? 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 Ya yo tengo veintiuno Y un terno me manda a mí Señor Celeno, voy a llevar para dormir Celeno, 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 Celeno Señor Celeno Señor Celeno, ¿por qué me vas a dormir? Un saludo pa' mi hermano cariño Y el vida que vino hasta aquí Señor Celeno, ¿por qué me vas a dormir? Que no, 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 no Que no, 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 no Que no me paga la lupa Que está buena aquí Señor Celeno, ¿por qué me vas a dormir? Ven a la narizalo y Faren Miranda, yo vine, me encanta desde aquí. Señor, sereno, ¿por qué me van con él? Ven, 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 ven. ¡No! Recordadlo, Patito. ¿Sabe qué? Usted no me manda nada. ¡Que viva la salsa! ¡Gracias!